Soy una queen, no una butchera. Ciega Cita será adaptada en Alemania. La comedia de Dory Media Group será adaptada para el mercado local, producida por UfaSiri El Drama y el canal SAT 1, donde se emitirá de forma diaria. Globo inicia la producción de su nueva telenovela Arregla Duyobo, la nueva producción del gigante brasilero para el horario estelar. Mediaset celebra una temporada histórica en España. El grupo mediático de Tele 5 y 4 lideró la temporada que acaba de cerrar con un 31,3% de share. Superando sus propios récords, la nueva temporada de Game of Thrones se convierta en la más exitosa en Estados Unidos hasta la fecha, con un promedio de casi 20 millones de espectadores por episodio. Por esta y otras noticias, visitanos en todotewnews.com